¡Vamos! 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 No te olvides de montar ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien atrás! ¡Siete! ¡Cuatro y tres! ¡Siete! ¡Extienden tus piernas! ¡Siete! ¡La cadera en el piso! ¡La cadera en el piso! ¡Pega la cadera al piso! ¡Pega la pelvis en el piso! ¡La pelvis en el piso! ¡La pelvis al piso! ¡La pelvis al piso! ¡Gira hacia la izquierda! ¡La pelvis al piso! ¡Danta, Nata! ¡Pega la pelvis al piso! ¡Pega la pelvis! ¡Hop momento! ¡Muy bien! ¡Me entrega! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Puéntene! ¡Muy bien! ¡Ya a la cadera en la espion virtue! ¡Frente al piso! ¡Frente al piso! ¡Frente al piso del piso del piso! ¡Frente al piso! Y la pelvis... ¡La pelvis! ¡La pelvis! ¡Nata! ¿Esse no sabe, Daniel? ¡Le estira a los brazos! ¡No! ¡La pelvis! ¡No! ¡Sittén el brazo! ¡Daniel estira el brazo! El que está en el brazo! Betaja, a carajo Nathan, saca tu carajo a la izquierda amigo, haga reloj Nathan, Nathan, vuelve y juega a la izquierda Nathan, a la izquierda Nathan, a la izquierda A la izquierda y pega... Charlie, que gira hacia la izquierda y pega la pelvis al piso A medio, a medio Pablo está a medio Que saque esa pierna ahí A la izquierda, a la izquierda Por 5 Ojo con el sproll, las manos enfrente Eso, eso, eso No se ponga tan recto, mijo, con el sproll Vamos a natar, bien, vamos a natar Sí, 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 eso, muy bien Bien Ah, un minuto y medio falta Postura, Nate, postura Eso, 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 eso Postura, postura Postura, postura Chula, 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 cabal Vamos Vamos, vamos No lo matas ahí, Natar Vamos, dos minutos, Natar Ya un minuto, Natar Charlie, Charlie ¿Qué? Que suba, que suba, que suba Traigo, traigo ahí, traigo, raspa Perfecto Sube ¿Vas para Natar? 2-1 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 Eso Acomódale el brazo Acomódale el brazo, mijo Bájale la cabeza, bájale la cabeza Bájale la cabeza Bájale la cabeza y sube la cadera 10 segundos Bájale la cabeza, mijo Bájale la cabeza, mijo 3 segundos Bien Muy bien Mar luxurious Me Acoma Min 3-1 SRI Trabah 2